Estoy aquí editando el próximo vídeo que voy a subir, que ya lo veréis en breve. Estos son los entresijos del videobloggero. Y hacer un cóctel. Un cóctel. Anda que no me tomaréis un cóctel ahora. Pues como veis aquí, mi labor es grabar, editar, buscar música, hacer cortes, porque quieras que no... Por muy mucha soltura que yo tenga, la verdad que a veces metes la gamba. Y si te traba la lengua, este te lengua la traba. Es lo que tiene. Me habéis respondido que os apetece más videoblogs. ¿Pero esto qué es? Después de lo que me ocurro yo de tanto los vídeos, de volver a grabar y grabar y grabar y editarlos, dale que dale que me pego ahí unas horitas. Al final, en el que preparas el tema, vale que no hay un guión predefinido, pero tengo que informarme. Leer libros. Investigar asuntos. Porque claro, yo no soy la sabiduría absoluta, entonces tengo que informarme antes de contar las cosas. Puede que tenga conocimientos en mi cabeza que sean erróneos. A veces sucede. Bastante más a menudo de lo que pensáis. Y qué pasa. Que claro, luego lo transmites, la gente lo toma como algo veraz y metemos la gamba a todos. Y no es plan. Informarse sobre todo con esos temas que son serios. Hoy son las noches de las Perseidas, unas estrellas fugaces que vienen una vez al año, digamos. Según una amiga, están depositadas en el espacio, flotando de alguna manera. No son ni estrellas, son como asteroides o algo así. Pero que al colisionar con la atmósfera o algo así, pues estallan y se convierten como en meteoritos, digamos. Que creemos que son estrellas fugaces. Bueno, realmente eso no estoy afugando. No tengo ni idea de astronomía, la verdad. Así que poco más os puedo contar. A ver si la veo esta noche, si está despejado. Y ya os cuento. Lo que más me jode de subir vídeos... Bueno, me fastidia. Voy a ser un poquito correcto. Lo que más me fastidia de subir vídeos es que te pegas tres horas cuando se suben a YouTube. Es decir, yo entre que lo renderizo, que lo pongo en calidad HD... Porque claro, ya que tengo una cámara buena, pues que menos, ¿no? Y vosotros lo agradeceréis también. Pues te da un huevo y medio. Bueno, la yema del otro. Y claro, YouTube como no actualiza ni nada, pues... Igual me pego ahí dos horas fácil. Y claro, me tengo que ir y que dejo el ordenador encendido. Y luego, ¿qué pasa? Hay un corte de corriente y se me incendia la casa. Y no es plan. Porque imaginaos, se me incendia todo esto que tengo aquí. Todo el chiringuito montado. Y no es plan, chico. Y aquí es donde pongo el titulico. Aquí arriba. Que hay que ponerlo. Luego aquí pongo la descripción. Aquí las etiquetas. Ahora está oculto. Porque hasta que no se suba no lo pongo público. Porque no es plan de verlo. Si no está bien. Tengo que ponerle yo algunas cositas, pues, de configuración avanzada, de enlaces, de cositas que pongo yo. Y bueno, también deciros que voy a hacer más vídeos de tutoriales de cómo hacer cositas, herramientas de la hueca. Se me ocurre hacer alguna manualidad mágica. Me habéis pedido alguno que haga sobre los dioses, pero ya tengo los dioses hechos. Así que no voy a repetirlos. Haré algo parecido. Sobre, no sé. Ideas. Quiero ideas. Sobre todo el tema animal. Venga, tal vez. Y es que es lo que tiene. No somos nadie. El espacio infinito. Las estrellas. Somos un mojón en el infinito. ¿Ya lo decía? ¿Qué? Bueno, ese rito que oís de cri, 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 cri. No hay ningún fantasma. Son las puertas de la casa que están abiertas. Porque hace un calor. Un calor que te torras. Y bueno, si os ha gustado este videoblog así, absurdo, sin ningún tema. Que veáis que yo hago cositas por las mañanas. Que estoy paro, pero no paro. Como quien dice aquel. Es una señal de más allá. ¿Quién eres? ¿Soy yo? No. Bueno. Si os ha gustado, ya sabéis. Arriba. ¿Qué no? A lo yo. Y comentadme cositas. Por favor. Que yo lo necesito. Y nada más. Chao. 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 Chao.